¿Qué tal? Bienvenidos a otro Memory Card. Estamos de vuelta, hemos cambiado de entorno, me he puesto aquí junto, en fin, ya sabéis, a mi saga fetiche, en mi estantería. Hoy voy a hablar de otro juego al que también tengo mucho cariño. Hablo de Sylphid, un título que a principios de los 90 recibió Mega CD, el mítico add-on óptico para Mega Drive que algunos afortunados, hemos visto, supimos disfrutar y que nos abrió un universo lúdico como nunca antes habíamos conocido. Teníamos una duda pendiente con el mítico juego de Game Arts y hoy la vamos a saldar, amigos. Este es un Matamarcianos que si no conocéis, deberíais cuanto antes intentar conseguir porque es de verdad de lo mejorcito que se hizo para la máquina de SEGA. Al hablar de shooters espaciales, aunque el adjetivo resulte casi innecesario por obvio al describir el género, casi siempre ambientado en cruentas batallas intergalácticas, suelen venir a la memoria los mismos icónicos títulos una y otra vez. También las mismas desarrolladoras, habituales en eso de ponernos a los mandos de la nave de turno para abrirnos paso entre enemigos amantes del ataque en coreografías y oleadas, hasta el guardián que custodia el paso al siguiente nivel de nuestro viaje suicida. El género además sigue vivo hoy con jugosos títulos de estética y jugabilidad añeja que beben de esos clásicos atemporales que se ganaron su fama con justicia, pero el pasado alberga también otros ejemplos de buen hacer en esas lides que no suelen recibir tantos halagos y que sin embargo tenían tanto o más que ofrecer pese a su menor trascendencia histórica. Hoy haremos justicia con uno de ellos, el clásico de Mega CD, Silphi. La empresa que crearía nuestro título de hoy fue Game Arts. Puede que a efectos del género que nos ocupa no sea tan recordada como Taito o Konami, pero en su haber hay un buen puñado de títulos de mucha calidad para un buen montón de máquinas, desde algunos de los más populares y desconocidos por estas tierras ordenadores de 8 bits nipones de los 80, como PC-88 de NEC o el FM7 de Fujitsu, a consolas como Mega Drive, Mega CD, NES o Saturn, pasando por MSX y hasta Playstation. Tras su debut con Texder en 1985, un run and gun futurista con una suerte de Valkyria robotizada que llamó la atención y cosechó éxitos por su jugabilidad y vistosos gráficos, en Game Arts parieron un shooter que volvería a apostar por un aspecto visual rompedor un año después. Así nació Silphi en 1986 en PC-88 con unos gráficos poligonales para nuestra nave y sus enemigos que evolucionaban sobre un fondo parco en florituras pero que proponían un punto de vista isométrico que, sumado a esos elementos 3D, conformaban un muy atractivo conjunto. El juego pronto dio el salto a otros formatos, como el FM7 de Fujitsu, y tras cruzar el charco licenciado para Sierra Online, incluso llegaría a compatibles para gozo del personal americano. Sin embargo, la versión por la que más se le recuerda y que hoy no trae a Memory Card es la de Mega CD, el nunca suficientemente reconocido add-on óptico de SEGA para Mega Drive, que 7 años después recibiría un port renovado del título por el que quien nos habla siente debilidad y que merece nuestro recuerdo sin lugar a dudas. El juego que disfrutamos, quienes supimos entender la máquina de SEGA, era una puesta al día de esos fantásticos elementos del original, aprovechando la mayor potencia gráfica y sonora del Mega CD, para elevar un peldaño esa espectacularidad que el juego ya poseía en su versión de 8 bits. A las naves modeladas con polígonos, pocos y pequeños, sí, pero rápidos en su pantalla, como ha de ser en todo buen juego del género que se precie, se sumaron fondos prerenderizados de lo más espectacular, que simulaban estaciones estelares y batallas entre mastodontes espaciales, entre las que avanzamos esquivando, disparando y aniquilando. La elección además de gráficos poligonales planos para esos fondos, con los que interactuábamos además en ocasiones pudiendo morir si no los atravesábamos con la suficiente pericia, daba una homogeneidad al conjunto en la línea de otros éxitos del momento, como Virtua Racing, que era lo último en gráficos 3D a principios de los 90. Esa tecnología ya había sido utilizada antes por Namco en otros de sus grandes juegos del género, como Galaxy An3 en 1990 o Starblade en 1991. Y si forzamos un poco la máquina, también se podría considerar a algunos títulos en Full Motion Video de los 80 que también hicieron cosas similares. Mega CD era la máquina ideal para algo así, y pese a que pueda sonar a artimaña para no exprimir a la máquina que sólo debía reproducir los fondos como si de un vídeo se tratara, el caso de Sylphie es distinto porque la integración de fondos y naves es tal que a ratos uno pensaría que lo que transcurre a nuestro alrededor lo está generando el corazón del sistema en tiempo real. Mención especial por cierto para las secuencias entre fases y esa magnífica intro que nos marcó a tantos la primera vez, con nuestra querida SA-77 partiendo desde las entrañas de la nave nodriza para poner orden en el sistema solar. El título por lo demás es un clásico del género, con elección de armas antes de afrontar, cada uno de sus 12 niveles repletos de acción, por los que viajamos para poner fin a la amenaza terrorista que se ha hecho con el control del ordenador central de la Tierra para así disponer del arsenal del sistema solar a su voluntad. 12 niveles con una dificultad desafiante, aunque ajustada, y una banda sonora de nivel que aunque no tirara de orquestas como fue norma en el sistema, sonaba muy bien con notas a medio camino entre la música electrónica y ambiental, de partituras rápidas y hasta un punto un poco macarra. Y al final de cada nivel, como no, nos espera el boss de turno, con especial mención al último y mastodóntico enemigo que Servidor nunca consiguió eliminar. Aunque sí, vi el final vía truco en su día, y como no podía ser menos, la epopeya de nuestra nave y sus compañeros de flota termina con un subidón épico tras salvar el sistema y volver a casa. Silphic tuvo una segunda parte en PlayStation 2 en el año 2000 titulado The Lost Planet, que mantenía gran parte de la estética del título original para Mega CD, actualizando el apartado visual acorde a las posibilidades de la máquina. Con un desarrollo respetuoso con el de su antecesor, una banda sonora algo por debajo y una acogida tibia en su lanzamiento, fue un interesante heredero del clásico que el paso del tiempo, sin embargo, ha acabado poniendo en su lugar. Jugado hoy, sin duda de los Planet, respira mucho de lo bueno del Silphic original, aunque carezca del factor impacto que el título para Mega CD tenía, y que de por eso un escalón por debajo en cuanto a carisma y trascendencia. Silphic, uno de esos ejemplos menos recordados de un género rico en leyendas, con el que Memoricar y un servidor teníamos una deuda pendiente. Saldada queda, vive Dios. Que tengas un buen viaje una vez más, SA-77, y que regreses sana y salva a casa. Enorme este Silphic, señor, lo he sacado para que lo veásemos hoy aquí, y quiero aprovechar estos minutos para daros como siempre las gracias por acompañarnos y desearos aventuras muchas, mil, pixeladas o poligonales, como las prefiráis. Chicos, muchas gracias, hasta el próximo Memoricar, un abrazo.